Vitec, ¿sabes qué es y cómo funciona? El Vitec es una tecnología usada por los motores Honda y significa Variable Valve Timing and Lift Electronic Control Lo que en español sería Control electrónico de levantamiento y sincronización variable de válvulas Para entender cómo funciona hay que recordar que un motor necesita de aire y combustible para operar Más aire y más combustible significan mayor potencia Las válvulas al abrir y cerrar controlan la entrada y salida del aire a los cilindros Este proceso es controlado por el eje de levas Que mediante sus lóbulos o levas determina la cantidad de apertura y duración que tendrá la válvula En los motores equipados con Vitec el árbol de levas tiene tres lóbulos Dos de ellos con una apertura y duración normal para cuando el motor está en medias y bajas revoluciones Y el tercero con una apertura y duración adicional Es así como al llegar a un régimen alto de revoluciones El sistema del Vitec se activa Dándole a los cilindros más aire durante más tiempo Dando como resultado más potencia Un efecto secundario de la activación del Vitec es el cambio del sonido generado por el motor Dándonos un sonido bastante característico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!